Muy buenas gente, antes de empezar quería invitaros a mi server de Discord que lo dejaré abajo en la descripción donde jugaré todos los fines de semana con vosotros, así que ya sabes, únete o si no... Muy buenas gente, el día de hoy estamos aquí de nuevo con Friday Night Funkin y bueno, el día de hoy vamos a jugar un mod bastante random y por lo que se ve bastante difícil y bueno, por los iconos yo creo que ya se sabe de quién va a ser más o menos pero solo tiene una dificultad y hay dos canciones solo, pero se llaman igual así que creo que son las mismas así que bueno, vamos a ver qué tal nos va porque, a ver, ya digo, se ve bastante random el mod y bastante difícil y ya veis de qué es, es del señor Speed, bueno, empieza bastante rápido, del señor Velocidad contra Ben que bueno, ya es un meme bastante muerto, pero Speed honestamente no está muerto ya que literalmente yo creo que es el streamer ahora mismo más famoso y honestamente merecido, ¿sabes? porque bueno, ya le he palmado, es muy difícil el mod, o sea, va muy rápido pero, a ver, vamos a jugar la otra, a ver qué tal pero, pues eso, yo digo que bastante merecido lo tiene pero bueno, no creo poder hacer mucho, no creo poder pasármela la canción es bastante difícil y va bastante rápido, coño que no sé hablar pero, ya digo, o sea, honestamente a mí me da bastante risa Speed y yo creo que es de mis streamers favoritos, honestamente, es que sí que da bastante risa pero, voy a palmar wow, es muy difícil, es muy difícil, va muy rápido bueno, al menos para mí es difícil, ¿sabes? voy a intentarlo una vez más a ver qué tal me va pero, es que no puedo hacer mucho, honestamente y bueno, también quiero traer un poco de vídeos cortos porque estaré algo ocupadito esta semana así que, lo siento por eso pero, al menos espero que os entretenga este tipo de contenido, ¿sabes? pero, este es mi último try igual no creo durar mucho, ¿sabes? a ver es muy difícil, de verdad es muy difícil es que de momento voy bien, pero, ya veis, ya veis me está bajando mucho nada, me mata, yo lo dejo aquí ah, sí bueno, espero que os haya gustado y bastante cortito pero, nos vemos en un próximo vídeo chao